No, 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 no Savage Light Al despertar sin ti yo no sabría quién ser Pensaba ser soltero pero luego te encontré Me tienes tropezando y no lo logras ver Cada vez que me llamas me tienes a tus pies Ahora resulta que de tu ex te quieres vengar Es la razón por la cual me decidiste amar En general no suelo tomar lo personal Pero bebé me tienes sin aire que inhalar Cuando llega el amanecer Voy a rogar para que te quedes Pero tú, Savage Love ¿Acaso un idiota fue y te lastimó? Te ves tan inocente con tu Savage Love Cuando tú me besas yo don't give no fucks Y aún no quiero tu Savage Love Tú sabes la, la, la Tú sabes la, la, la Aquí me tienes Porque yo quiero Espero bebé que el karma no te venga a buscar Si no quieres libertad yo te espero en el altar En general no suelo ponerme a suplicar Pero bebé aquí tienes, toma mi Mastercard Cuando llega el amanecer Voy a rogar para que te quedes Pero tú, Savage Love ¿Acaso un idiota fue y te lastimó? Te ves tan inocente con tu Savage Love Cuando tú me besas yo don't give no fucks Y aún no quiero tu Savage Love Tu Savage Love Tu Savage Love Aquí me tienes Porque yo quiero Tu Savage Love 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 Aquí me tienes Oh baby ¿Acaso un idiota fue y te lastimó? Te ves tan inocente con tu Savage Love Cuando tú me besas yo don't give no fucks Y aún no quiero tu Savage Love ¿Acaso un idiota fue y te lastimó? Te ves tan inocente con tu Savage Love Cuando tú me besas yo don't give no fucks Y aún no quiero tu Savage Love